¿Cómo me cae mal ese güey? No, es un junior. No, le hago sus fiestas llenas de fresas, pura gente situada posada. ¿Qué onda, chavos? ¿Nos llegó el mail? No, ¿cuál mail? Voy a armar una super party en mi yate, por si le quieren caer. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, claro. Ya ves, te dije que era chido. Nuestro junior sí es buena onda. Whopper Junior a 15 pesos y por 10 más hazlo combo. Burger King, como tú quieras.